Lo mejor que puedo decirte sobre la Vigilia Pascual es, no te la pierdas, no te la pierdas, haz lo mejor, lo mejor de tu esfuerzo por estar presente de cuerpo, de corazón y de mente en cada uno de los momentos de la Vigilia Pascual. No te la pierdas, no te la pierdas, hazte presente cuando se bendice el fuego nuevo, deleita tus ojos viendo como ese fuego vence las tinieblas, vive la experiencia de una iglesia iluminada solamente por las luces de la Pascua. Escucha con atención como después de la ceremonia del fuego y de encendido el Sirio Pascual se hace la proclamación solemne del sentido de toda la fiesta, proclamación de la victoria de Cristo en el pregón pascual. Bebe, bebete cada una de esas palabras del pregón pascual. Siente que están hablando de tu familia, siente que están hablando de tu historia, siente y descubre que tu corazón está recibiendo la noticia de la libertad. Esa es la Vigilia Pascual. Terminado el pregón, hazte en un lugar en la iglesia en donde puedas oír con máxima atención cada una de las lecturas. Van a ser varias, por lo menos cinco y pueden llegar a ser hasta unas diez. Y cada lectura va con su propio salmo. Vive esas lecturas. ¿Cómo? Conecta cada una de esas lecturas con un momento de tu propia historia. Descúbrete ahí, en la creación, en la realidad triste del pecado, en el camino de los patriarcas y los profetas. Ve sintiendo cómo en tu corazón, a lo largo de la vigilia, cómo en tu corazón se va acelerando el pulso. Cómo vas sintiendo la hermosa expectativa de que llega la vida, de que llega, llega la gracia. Siéntelo, vívelo, disfrútalo, agradecelo. Cuando llegue el sonar de las campanas, cuando se proclame la gloria, deja que estalle tu corazón en júbilo y en alabanza. Escucha luego la proclamación del Evangelio de la Resurrección. Aprende lo que Dios te enseña a través de ese sacerdote, diácono, obispo. Aprende lo que te diga. Bueno, esa es la liturgia de la Palabra, hasta llegar a la renovación de nuestra fe. Pero eso ya es parte de la siguiente fase. La liturgia bautismal. Bienaventurados aquellos que estén en un lugar donde haya bautismos. El lugar propio y la fecha propia para los bautismos es la Vigilia Pascual. Qué hermosura que tú puedas ahí, ahí, estar ahí. Y al ver como esa agua renueva los corazones de los que son bautizados, pídele al Señor que te renueve interiormente. Toda esa parte del agua tiene que hablarte de la liberación. Así como los israelitas fueron liberados en el Mar Rojo. Y después de la liturgia del agua y del bautismo, pasar a la liturgia eucarística. Con el corazón dispuesto, con el pecho jubiloso, con la boca llena de hambre de Cristo. Prepárate para cuando llegue el momento de la Eucaristía. Y cuando llegue ese momento y abras tu boca y recibas al Cordero Inmaculado en tu boca, siente cómo te alimenta, no sólo para esta tierra, sino para la eternidad. No te pierdas la Vigilia Pascual. Haz lo máximo por participar, por vivir, por encontrar el pleno sentido. Si no hay manera de que puedas asistir, por lo menos a través de la radio, a través de la televisión, a través de internet, conéctate con alguna transmisión íntegra. Tú entiendes lo que te quiero decir. Es lo más grande que tenemos en nuestra fe cristiana. No lo dejes pasar. Aprovechalo al máximo. Vívelo. Carga. Recarga tu fe y tu vida para llevar a los demás el mensaje, la buena noticia de salvación. Y desde ya, Feliz Pascua. Feliz Pascua para todos.